Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Señor, Lord, Cristo es, mucho más. El mensaje está titulado Daniel, un hombre enfocado en Dios. Segunda parte. La primera fue la semana pasada, ya se hace mañana en las redes sociales. Y continuando esta serie Habíamos dicho cosas muy importantes Que quiero que se les quede En primer lugar que Daniel Es un tipo de Cristo En el Antiguo Testamento Porque el paralelismo En la vida de Daniel y de Jesús Es muy similar La de él y la de José de Egipto Específicamente En este caso Daniel Fue un joven determinado De una casta real Como también Jesús lo era De la casta de David Se mantuvo sin mancha En medio de una sociedad impía Nunca temió hablar de Dios Y de su fe Fue brutalmente perseguido Por sus enemigos Difamado y condenado injustamente Nunca devolvió mal por mal Sus únicas armas contra su enemigo Fueron su integridad y su Dios Estuvo dispuesto a morir por su fe Intercedió por su pueblo Fue un profeta Y la Biblia guarda su testimonio No nombrando ningún pecado Que pudo haber cometido Aunque si era un pecador Jesús es todo esto Y más Porque Jesús realmente Nunca pecó Ni se contaminó Incluso en sus pensamientos Con nada de este mundo Un versículo clave Para tener una vida Como Daniel la tuvo De protagonismo De fidelidad De radicalidad santa En este mundo Está en Colosenses 3.2 Y aunque él No sabía Aún Colosenses 3.2 Porque lógicamente Fue esto hace 2.600 años Y Colosenses Se escribió hace 1.950 años La palabra Le sostuvo Porque ya estaba En su corazón Y dice Colosenses 3.2 Poner la mira En las cosas del cielo No en las de la tierra Quisiera que todos Digamos conmigo Esto por un versículo Tan sencillo Pero va a marcar Una diferencia En su vida Si es que Si es que llevan Arrajatabla Este versículo Poner la mira En las cosas del cielo No en las de la tierra Acá lo que nos habla Es que el enfoque Es importante Escúcheme Joven y adolescente Acá especialmente El enfoque Es importante Lo que vos pongas En primer lugar Alineará Todo el resto Detrás de ello Si lo primero En tu vida Va a ser Ganar dinero Tu familia Tu trabajo Tu diversión Todo va a alinearse Tu fe A eso Porque tu prioridad Es ganar dinero Si fuera a trabajar Cosa que no está mal Verá Pero no puede ser En primer lugar El trabajo Porque va a sufrir Tu familia Vas a afanarte Vas a sufrir Tu descanso Tu cuerpo físico Y un montón de cosas más Si ponés la diversión Terrible Porque va a sufrir Tu trabajo Va a sufrir Tu familia Va a sufrir Tus recursos Pero si le ponés A Dios en el medio Tu familia Tu trabajo Tus recursos Tus bienes Tu visión Tu ministerio Va a estar alineado A lo correcto Porque la Biblia dice Buscad Jesús dijo Buscad primeramente Esa prioridad El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Familia Recursos Salud Trabajo Vendrán por añadidura En este caso Colosenses 3.2 Nos muestra un enfoque Poner la mira Así como cuando alguien Va a tirar una flecha O va a disparar Poner la mira ¿Dónde está nuestra mira? Es la pregunta Y les pido Que piensen jóvenes No quiero hablar por hablar Quiero hacerles pensar ¿En qué está tu mira? ¿En hacerte rico? ¿En terminar tu carrera? ¿En viajar? ¿En ganarte una beca? ¿En ser futbolista? ¿O en ser un cantante famoso? ¿En qué está tu mira puesta? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero Que viene a tu mente Cada mañana? ¿Viene a tu mente Cada mañana Voy a ganar plata? ¿Voy a mi novia? ¿O mi diversión? ¿O mi deporte? ¿O lo primero Que viene a tu mente Cada mañana Es buscaré el reino De Dios y su justicia? ¿Pondré la mira En las cosas del cielo? ¿Y no en la de la tierra? Y Daniel tenía Esa ancla Porque esto es un ancla Es un fundamento Apropiado para los desafíos Que enfrentamos Ese versículo colosenses Nos dice ¿Cuál era el ancla de Daniel? Él tenía su mirada En el cielo Y los pies en la tierra Esta era su clave Para ser fiel En medio de una generación Impía y separada de Dios Como la que hoy vivimos Otras cosas Que hemos visto También es que Daniel Era una persona Que no hacía Concesiones Con los absolutos De Dios Repito No hacía concesiones Con los absolutos De Dios Para que la gente Entienda más el contexto Quiero invitarles Si alguien está mirando esto A que escuche La prédica Anterior La primera prédica Esta que se llama Daniel Un hombre determinado Y enfocado en Dios Parte 1 Esta es la segunda entrega No voy a poder repetir Muchas cosas que hablé Pero tiene un contexto Daniel Tenía su mirada Puesta en el cielo Y él era un hombre Que no hacía Concesiones Lo absoluto de Dios Concesiones Y que conceder Yo cedo En lo que Dios dice No cedas ¿Me explico? Este es un punto Muy importante Para cada creyente E incluso predicador No avergonzarnos De tomar posturas Claras Donde la Biblia Muestra un punto claro O una línea Que no tenemos que pasar Cuando la Biblia Es clara Nosotros no Vamos a pasar Esa línea Hay áreas grises Si hay áreas grises ¿Qué se refiere A áreas grises? Cuestiones que no son Claras en la Biblia Por ejemplo ¿En qué tipo de fiesta Me puedo ir o no? ¿Qué tipo de viajes Puedo hacer o no? ¿Con quién me voy a relacionar Sentimentalmente? ¿Quiénes serán Mis amigos? ¿Qué tipo de negocios Voy a hacer? La Biblia no dice Pues vas a hacer Este negocio Este no Entonces tenemos que pasar Por los filtros De la palabra de Dios Son siete o ocho filtros Que yo tengo En una prega Se llama áreas grises Pueden poner Emilia A ver Áreas grises Y ahí hablo yo De siete filtros Que tiene que pasar Por ejemplo Todo me es lícito Dice la Biblia Pero no todo me conviene Vos podés hacer Te podés hacer Esa fiesta Pero te conviene o no Otra cosa Todo lo que hagan Hagan para la gloria De Dios ¿Te puedes tatuar? Sí te puedes tatuar Pero con qué motivación Hay algo que querés lograr Atrás de eso Buscas una gloria En Dios En ese aspecto Otra cosa Mi oveja Oye mi voz Y me sigue Te pregunto Dios te dijo Que te pongas Que te vaya a ese viaje Con ese grupo de amigos ¿Es realmente Tu motivación Honrar a Dios En medio de ese grupo En ese viaje? Por ejemplo ¿Verdad? El viaje Es compañero Al carnaval de Río Por ejemplo ¿Te vas a ir A honrar a Dios En ese lugar? ¿O vas a ir a hacer luz? No pastor A mi Dios me habló Yo voy a ir Porque voy a interceder Por ello Y voy a hacer Verdad espiritual Voy a predicarle de Cristo Y me voy a caer en el hotel Mientras ellos se van Pero voy a velar por ello Y le voy a hablar de Cristo Y si es así Andate Tienes que irte No dejes de irte Pero si no vas a hacer Tu motivación Glorificar a Dios Pone un filtro En tu corazón ¿Qué tipo de música Voy a escuchar? La Biblia no dice ¿Cómo puedo divertirme? La Biblia no dice Pero si hay Un montón de filtros Como les expliqué recién Que uno al evaluarlos Puede llegar al final Así como el agua Dicen que el agua En su estado así Más putrefacto Pasan por una serie De filtros Primero pasan por Piedras grandes Que filtran las cosas Más grandes Después por pedregullo Y después por arena Así hasta que llega Un momento En que esa misma agua Del otro lado Ya es pura Ya es totalmente potable Y todo el estiércol Toda la podredumbre Todos los virus Quedaron en ese proceso De purificación Yo también como pastor He lidiado Con alguna de estas cuestiones Los días Que más agotado Me voy a mi casa Después de cuatro prédicas Donde más luchas Emocionales tengo Donde siento una atmósfera Muy pesada Y cargada Sobre mí Es cuando doy Mensajes duros Cuando incomodo Con principios bíblicos Al mundo Cuando hablo Por ejemplo Del pecado O del infierno De las maldiciones O de la moral Se siente Un ambiente pesado Yo por lo menos siento Que me aprieta algo Incluso a veces Nos pone a dormir Y sé que es espiritual Pero cuando yo predico De prosperidad O de éxito O de la fe Y bendiciones Son mensajes fáciles De dar Incluso es bien recibido Pero sin duda A medida que nuestro Mensaje Ya sea personal O público Es más Más radical El ambiente Se torna Más Más tenso Recuerdo una anécdota Hace unos años 16 años Tal vez En nuestra iglesia Sobre la calle Brasilia Donde yo Se me ocurrió Empezar una serie De mensajes Que iba a hablar De ángeles y demonios Iban a ser Tres o cuatro Entregos Donde yo iba a hablar De la Biblia Que son los ángeles Sus orígenes Su creación Los demonios Porque están Donde están Que funciones tienen Sus apariciones Sus materializaciones En la Biblia Historias de la cristiandad Donde obtuvieron Encuentros Angelicales Y demoníacos La guerra espiritual Que libramos Que no es Contra sangre Ni carne El destino final De los ángeles Caídos Los ángeles Que glorifican a Dios Las distintas funciones Que tienen los rangos Querubines Serafines Alcángeles Ángeles Y todas esas cuestiones Hasta que Con mucho entusiasmo Iba a subir al púlpito Un minuto antes Y alguien me toca La espalda acá Y me doy vuelta Y para mi sorpresa Era un amigo de años Que no le veía más Que vino con su familia A visitarnos Me sorprendió mucho Porque él era Era un Abierto ateo Pero no un ateo Violento Un ateo respetuoso Que cuestionaba Con sinceridad Muchas cosas De la Biblia Y me acuerdo Que muchos años Antes él había Dicho De que lo que más Le costaba De la Biblia Aunque él reconocía Que un gran libro Era creer las cosas Espirituales Y místicas Por ejemplo Los ángeles Los demonios Los milagros Que Jesús Caminó Las aguas Que eso No choque Defienda La palabra La humanidad Porque Dios Había trabajaba Y había trabajado Querían 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 cambiar Los milagros Sus valores Se están botando Se están botando Un revólver Esa persona Todavía Aún con revólver Hermano Y vos desarmado Corre peligro Pero cuando te tocó Tu mente Cuando cambió Tu corazón Ya te tiene Totalmente doblegado Escúcheme jóvenes Que el sistema Que quiere hacer Lo mismo Con ustedes Hoy No les dobleguen Los estándares Que eligieron Los babilónicos Son interesantes Que tipo de jóvenes Miren que interesantes Que tipo de jóvenes Le elegirían Daniel capítulo 1 Versículos 3 y 4 Abran sus biblias Por favor Leo Y dijo el rey A Astenaz Jefe de sus eunucos Que trajese De los hijos de Israel El linaje real De los príncipes Muchachos En quienes No hubiere tacha alguna De buen parecer Enseñado En toda sabiduría Sabio en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio del rey Y que se le enseñase La letra Y la lengua A los caldeos Esto Que estándar Le eligieron Escúcheme En primer lugar Este estándar Le eligieron Miren como el mundo No cambió nada Esto es una historia De 2600 años atrás Miren como el mundo No cambió nada Este es igualito En mi época En las portadas Los diarios Se necesitan Personal Y daban Sus características De buena apariencia Con experiencia Con idioma Etcétera Lo mejor De lo mejor ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Nabucodonosor Quería jóvenes Con ciertas características De la realeza De alcurnia Y que tengan Belleza física De buen parecer Lo segundo Fue capacidad intelectual Enseñado En toda sabiduría Y lo tercero Capacidad social Adóneos Para estar En el palacio Del rey Tenían que tener Belleza Inteligencia Y roce social Eligieron jóvenes Según sus estándares Belleza física Capacidad intelectual Y roce social Esto representa El mundo Esto es lo que El mundo busca En vos Si por ahí Tienes la desgracia De ser feíto Saliste por tu papá Estás Con una gran Desventaja En la vida Te resta La inteligencia Porque la inteligente Avasalla todo Pero si por ahí Tienes la desgracia De no ser muy inteligente Porque algo Quitaste la mamá Tu desventaja Es mayor Y peor Si no tienes Roce social O sea que Nuestra palabra Para los paraguayos Valle Y así también Hoy te dicen Por ejemplo Se ve Se busca Jóvenes De buena presencia Entonces ¿Qué es buena presencia? En otras palabras Tienes que ser lindo Linda Tiene que ser agradable Mirarte a la cara ¿Verdad? Porque si no estás Con esos estándares Muy posiblemente No avances Y Todo esto ¿Qué soluciona? Mira Pero pastor Yo justito estoy alineado Yo no tengo porte No soy tan lindo Y no soy tan inteligente Reconozco Bueno Pero ¿Sabes qué? Te va a quitar Todo eso Va a poner un costado Y vas a avanzar En la vida Si tenés carácter Si tenés Fe Es más A veces Los que están Desventajas Se esfuerzan más Y por eso llegan Los que tienen Todas estas ventajas Se relajan Y no llegan nunca Porque ya parece Que está todo servido Pero no están así No están así Escuchame Nosotros Que la hemos peleado Te la decimos Nosotros Que venimos Una generación Un poco menos Consumista A la que ustedes Viven jóvenes Le decimos El carácter Vale mucho más Que estas cosas Muchas veces Ellos iban a ser Redefinidos En quienes eran ellos Escúchame jóvenes La sociedad Total Actual Te quiere redefinir Lo increíble De esto Es que tenían 14 años Acá hay chicos 14 años 15 años ¿Vos cuántos años Tenés? 14 ¿Verdad? Parate un poco Papito un ratito Mirarse a la gente Parate un rato Mirarse a la gente 14 años Ha sido un Daniel ¿Te imaginas? Quiero visualizar Sentate papá ¿Por qué quiero Que se visualice? Porque Te impresiona Que un niño Por un joven Ya un niño Un adolescente A esa edad Tenga una estructura De valores Suficientemente fuerte Como para soportar Ese nivel De reingeniería social Que iba a sufrir ¿Por qué es tan cautivante Esa reingeniería social Que nos quieren dar A nosotros? A los jóvenes ¿Por qué es tan cautivante? Te voy a decir ¿Por qué? Porque hacen sentir Al joven Como parte de la moda Aceptado Hacen sentir Al joven Que el sistema Es divertido Que no les restringe Nada La religión Te restringe Que no puede hacer Todo lo que querés Tenés que tener Ciertos Ciertos parámetros Ya es todo Libertad Entre comillas Libertinaje También Porque tiene apariencia De avance Y de libertades Te quita la presión De nadar Contra la corriente Hay un dicho Que dice Que solamente El pez que nada Contra la corriente Sabemos que está vivo Porque para venir A favor de la corriente No hace falta Ni estar vivo Si vos estás muerto Flotás y la corriente Te lleva Todo un muerto Va a favor de la corriente Pero para nadar Contra la corriente Necesitas vida También porque apela A tus pasiones carnales Y porque no requiere Ningún esfuerzo Ni renunciamiento Para seguirlo Verá No es fácil Ir contra la corriente No es fácil Marcar pautas En tu vida La presión Es muy grande Y tenemos que tomar Decisiones Lo más pronto Posible ¿Se acuerdan Que habíamos dicho Que Daniel Había cambiado El nombre Le habían cambiado El nombre Belsasar Le pusieron Él no dijo nada Le llevaron Después a instruirse Con los babilónicos Para aprender Su idioma Su cultura Su ciencia Incluso Su fe Sus dioses Daniel no dijo nada Pero cuando le quisieron Dar a él La comida Que el rey comía Se opusieron Tajantemente ¿Por qué? En primer lugar Porque la Biblia No da ningún mandato Especial En cuanto al nombre Que se tendrá La Biblia No habla de eso Tampoco la Biblia Se opone a aprender Historia, cultura O religión De otras culturas No se opone Porque Evo irá Y está bien entonces A aprender Sobre otras religiones Depende Si vos decís Me voy a meter En esta religión Que está arrasando Acá en Paraguay Ahora Y mucha gente Se confunde Pero me voy a meter A estudiar Su fe Su religión Para luego Poner filtro De la palabra De Dios Y poder argumentar Para mostrar Que la palabra Es verdad No está mal Aprender otra religión Porque estoy yo Entrando en territorio Enemigo Por decirlo de esta manera Aprendiendo Sus usos Y costumbres Para después Contrarrestarles Por el filtro De la palabra De Dios No está mal Pero cuando hablaba Cuestión alimenticia Si porque la Biblia Era clara Para eso Tenemos que entender Las leyes Sobre los alimentos Primeramente Dios Le dijo al pueblo Israel Escuchen esta parte Le instruyó En cuanto a ciertos rituales Y leyes ceremoniales De la comida Entre esas cosas Dios dijo a Israel Que no debería De comer ciertos alimentos Inmundos Por ejemplo Pato Cerdo Peces sin escamas Y algunos Frutos de mar Camarones Langostinos Todas esas cuestiones Estaban prohibidas Y esas regulaciones ¿Qué tenían Esas regulaciones En sí? Tenían como fin Entre otras cosas Evitar que Israel Se mezcle Con culturas paganas ¿Por qué? Porque la comida Siempre es un motivo De encuentro De intimidad De amistad Y de coinonía Uno no quiere ya comer Con alguien que no le agrada Lo peor es sentarte A la mesa Con alguien que no te agrada Pero uno busca ¿Con quién compartir una mesa? Con amigos Familia Gente que ama Con una persona A quien aprecia Entonces cuando Dios cortaba Decía No van a comer nada Que comer los cananeos Ustedes van a comer Estos alimentos solamente Ya no había O sea le ponían Una muralla Una barrera Muy importante Para que los judíos No se relacionen Con los paganos Y no acepten Sus costumbres Porque la Biblia dice Que cuando uno Está enfermo Y el otro Está sano Y se juntan No es que el sano Le contagie al enfermo Sino que el enfermo Le contagie al sano Si yo alguien Está allá abajo Y yo estoy acá arriba Y yo quiero subirle A esa persona Es más fácil Que él me estira Hacia abajo A que yo le alza Hacia arriba Entonces Dios A un pueblo Que estaba saliendo De la esclavitud Que era incipiente Que no entendía Quién era el verdadero Dios Le estaba cuidando En su uso y costumbre Para separarles De comunidades paganas Del mundo pagano Que iba a tener La tierra Que Dios le iba a dar La misma cosa Hoy en día Les voy a explicar Después El paralelismo Hoy nos tenemos Más las leyes Rituales Como en el Antiguo Testamento Pero el principio Continúa La segunda razón Tiene que ver Con que Se le mató Cómo se le mató Al animal La preparación De la carne Cómo fue La ley judía Prohibía tomar sangre Pues ahí estaba la vida Y de seguros animales Que comía el rey No era ni pura Ceremonialmente Ni menos preparado Según el ritual De la ley El tercero Era porque Probablemente Esa carne Fue ofrecida Y de los paganos Y de esa manera Se contaminó Espiritualmente Y así Exigían las leyes Levíticas La Torá Claramente Establecida Por Moisés Entonces Daniel Se movía En un margen El nombre Cambiar La vida No habla Nada Claramente Entonces Usemos los filtros Bueno Mi conciencia No me acusa No voy a crear Problemas Donde no hay Voy a elegir Mis batallas Esto voy a ceder Pero después Le dijeron ¿Por qué no pasamos Esta raya Clarísima De la Biblia? No Ahí ya no me pongo más Escúchame jóvenes ¿Me puedo ir o no A una fiesta De unos amigos No cristianos? ¿Se puede o no Se puede ir? Sí, se pueden ir La Biblia no dice nada Todo me es lícito No me conviene Pues vamos a suponer Que nos vamos Nos vamos Me voy Y comparto Porque el cumpleañero Es mi amigo Mi compañero de trabajo Y se va a poner mal Que yo no me vaya Su cumpleaños Porque todos Mis compañeros de trabajo Son mundanos Son gente sin Dios Y ellos se van toditos Cuando se juntan Y pero son mis amigos Y yo tengo también Que ser parte de la comunidad Entro Muy bien Comemos Hablamos Nos divertimos En un momento dado Empiezan las bebidas Vos no tomás nada Vos te cuidás Empiezan los vicios Vos no te metes Nada De repente viene Bueno muchachos Empieza la noche Vengan las chicas Y vienen las chicas Para hacer stripper Y ya eso se va a descomponer Entonces vos que haces Pones una raya A mí no me impide nada Venir a compartir con ustedes A mí no me impide nada Venir a este cumpleaños A mí no me impide nada Comer con ustedes Reírme con ustedes Pero cuando vamos A cruzar una línea Claramente en la Biblia Establecida Es momento que yo me retire Es momento que yo me retire Eso hubiera hecho Daniel Y de hecho lo hizo Ellos no podían Aceptar el tercer punto El primero era Voy a cambiar el nombre El segundo era Les vamos a enseñar ciencias El tercero era Coman una comida Inmunda No podían Eso sería Ir abierta y flagrantemente En contra de la palabra De Dios Daniel trazó una línea Donde Dios había trazado una Acá Dios trazó una línea Acá Daniel trazó la suya Esta línea yo no paso ¿Escucharon jóvenes Lo que les digo? Es por ustedes nomás Es por ustedes nomás Ahora Con esto podemos ver Que Daniel no quería Tener ninguna relación Espiritual con el mundo Porque era algo espiritual Una comida inmunda Tenía relación con lo espiritual Pero vemos hoy Muchas personas cristianas Nominalmente ¿Verdad? Porque una cristiana real No va a hacer esto Que por tradición Nomás es cristiano Porque su papá Era cristiano Su mamá Y le llevaban a la iglesia Pero nunca nació De nuevo Que claudican En su conocimiento De Dios Y en su fe Por ejemplo Esto es muy Y voy a nombrar Caso específico En el mundo del fútbol Por ejemplo Es muy, muy, muy conocido Las cábalas Las Los brujos A mí me han contado Deportistas cristianos Técnicos Futbolistas Que traen brujos Que hacen Pallé O no sé qué otro tipo De ataduras Mujeres Que se sienten Estadicionadas Por su esposo Y quieren que regrese Y van a un brujo Para que le haga Algún tipo de trabajo Cuestiones así O cosas más Digamos Rutinarias Horóscopos Misticismo Religiones orientales Adivinos Y se contaminan En su espíritu ¿Y qué hace esto A la larga? Te trae confusión Y endurece tu corazón Así que arrepiéntanse 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 A los que hacen esto Nosotros Que conocemos La escritura Ustedes Debemos de tomar Una decisión Como Daniel Escuchen los jóvenes No contaminarnos Enfocarnos En ser luz Eso implica El carácter De la fe La entrega Y el compromiso ¿Verdad? A mí mi papá Me marcó A los 15 años En un vehículo Solo él y yo Me dijo Mi hijo Nunca pagues A una mujer Para acostarse contigo Eso marcó Mi vida No se habló más No me citó versículos No se debatió el tema Mi mamá me dijo Cuidado Ella es un poquito Distinta a mi papá Ella me dijo Aténdeme bien Desgraciado Que andás Me dice Esa era su Hola que tal Me llegas a traer Una bandida A esta casa A patadas De hecho Hoy a tu bandida Escuchaste Mamá yo no tengo novia Por las dudas No necesito Que tengas Cuidado Entonces yo me iba Y encontré a una chica De mala vida Y me bloqueaba Porque me marcaron Pautas Clarito En mi casa No va a haber Rago Se va a trabajar No quiere estudiar No hay problema Papá A levantarse A las 6 de la mañana A abrirme el negocio Allá en Petirosis Y empiece a hacerme Cajas en mi inventario A tratar con los empleados Vea que va a ser Que me quedaría Comprar y vender O pama No se No se macanea No se macanea No hay aquí Porque no había celular Que está todo el día Se su celular Frente al televisor Ahí Con la boca abierta Le entra una mosca No se da cuenta No Se trabaja Sencillo el tema Ahora Éramos pecadores Teníamos grandes falencias Cometimos grandes ruedas Como familia Pero Me marcaron Pautas Y a nadie Tenía que avergonzarle Que mi papá Me marque pautas Yo tenía 29 años 27 26 Mi auto Mi plata Mi pieza Y papá me decía A la una y cuarto Vas a venir a casa Híjole papá Son las once No me importa Está bajo mi techo Acá se va a respetar Y la una y cuarta Delante de Dios Le digo Estaba yo en mi casa Con 27 28 29 años Con mi auto Mi negocio Mi plata Mi novia No había tu tía Si no quería llegar A casa esa hora Pues yo tenía Ya plata Para alquilar Un departamento Y vivir si quería No me arrepiento Le agradezco a Dios Y tomé la Biblia Como un filtro Y dije un día Me quiero casar Y no busqué La más cuerachona La que tiene Un estadazo No, no Busqué una mujer Que sea de fe Pero no evangélica Terribles son las evangélicas Una mujer nacida de nuevo Hablé con mis pastores Hablé con los que les conocía Y luego de un Concienzudo análisis Le dije Voy a darle una oportunidad Le mandé llamar Puntualmente Con carpeta de manos Se presentó Y le dije Vamos a conocernos Un poco más Hizo buena letra Hablamos Le dije Cómo vamos a hacer Nuestra fe Hasta acá nomás Los besos Por favor Hasta acá nomás Marqué pauta Y voy a casarme contigo Perfecto Pero cómo vamos a casarnos Qué va a hacer Vamos a servirle a Dios Claro Ella era una servidora a Dios Ella era una mujer Que trabajaba en el ministerio Yo ya sabía Que tenía un llamado Ella también me dijo Eso llamaba Hablábamos Mucho Conversábamos Cómo le vamos a educar A nuestro hijo Qué pauta Vamos a marcar Hablamos Hablamos Hicimos curso de novio Todo lo que habíamos que hacer Y nos casamos Y no somos un hogar perfecto No somos un matrimonio perfecto Tenemos nuestros defectos Nuestro hijo también tiene lo suyo Por ahí le vamos Entre tropiezos y desaciertos Pero levantadas y victorias también Porque el último paso Es el que gane Llega a la meta Así que nosotros Tenemos que tomar la decisión Y a los jóvenes les digo Hoy, hoy, hoy No mañana Hoy, hoy Con nueve, diez años Hoy Decidí Ponerle a Dios En primer lugar En tu vida Y el Espíritu Santo Sobrenaturalmente Va a marcar tu corazón Y te va a dar la fortaleza Para resistir La reingeniería social Que quiere meterte en la cabeza Y vas a tener la capacidad Y te contracorriente Ahora Alguien podría decir Pero pastor Mucho más grave Era que se le iba a educar En la cultura babilónica A comer un asado No, no es así Porque estos jóvenes Estaban tan firmes en su fe Que iban a usar La palabra de Dios Como un filtro Para que todo aquello Que aprendieran Puedan tomarlo O no Pero a la vez Estaba siendo luz En su lugar Ellos no eran alumnos Iguales con corrientes Ellos estudiaban filosofía Babilónica Analizaban a la luz De la Escritura Ellos estudiaban La fe Y las deidades Babilónicas Lo miraban a la luz De la Escritura Y fueron luz A su generación Porque no hay problema Porque muchos me dicen Pastor ¿Y qué hacemos Con nuestros hijos? Porque hoy la universidad Y la educación actual Quieren quitar A Dios del medio Pero si tu hijo Está Escúchame jóvenes Escúchame papá y mamá Si tu hijo Está bien instruido En la palabra de Dios Ellos se mantendrán firmes Pero si no Van a claudicar Van a claudicar Van a claudicar No vaya a dudar Van a claudicar Imposible Vas a sostener Hay gente que le quiere Llevar a su colegio Le llevo a estar al colegio Porque es un colegio Copetudo Así de tradición De roce social Pero es un colegio Total de mundano Sus profesores Sus compañeros Yo te cuento Un testimonio De una prima Acá en Asunción Una prima mía Le llevó a su hijo A un colegio A la mañana Le dejó Un lunes Primer día de clase A la tarde Vio su celular Se le incluyó En un grupo Padres del colegio O sea del aula De su hijo Acá está Perfecto Miró Bueno Perfecto Buenos días a todos Soy una mamá nueva En el grupo Bienvenida Bienvenida Al rato Mira Y un hombre Un papá Envió una foto A una chica En bikini Al grupo Y dijo Uy Dijo ella Se equivocó El grupo Pero al ratito El mismo papá Dice Así es lo que Deberían estar Todas las mamás De este grupo No A este le van a matar Dijo mi prima Pero este está loco Dijo Ahí mismo Bim Un tipo en boxer Desnudo Y usted lo que Tiene que estar así Le responde una mamá En ese mismo momento Y no miento Ahí No sé Las 10 Las 11 de la mañana Va al colegio Le retira a su hijo Y le lleva a un colegio Perdido por ahí Porque no había más lugar Para inscribirle Ni un nuevo colegio Le quitó Esa misma tarde Porque dijo Estos son los padres De los amigos Y compañeros De mi hijo Y si los papás Son así en el chat Lo que van a hacer ellos Cuando tengan la edad Para tener chat Y whatsapp Y quienes más Van a influenciar A mi hijo Sus compañeros Van a estar 10 12 años Con él Los profesores Están Un año Dos años Los directores Tal vez Pero el compañero Está todo el día A su lado Y aunque los colegios Cristianos No son perfectos Por lo menos Hay ciertos filtros Institucionales El último primer día Del año Por lo menos El colegio No va a avalar Que te vengan Borrachos los alumnos Como ocurren En grandes colegios Un senos Seguramente Harán otro tipo De festividad Nos van a estar Apoyando esas cuestiones La fiesta de graduación Seguramente habrá Sus cosas Pero jamás Van a permitir Ciertos excesos Entonces el sistema Les cubre Vos me decís Pero pastor Le voy a meter En un termo A mi hijo Nadie más papá Ni tu hijo De 5 años Que no sale De la iglesia Está en un termo Si tiene un celular Ya no hay más termo Olvídate No hay más termo Nadie tiene más un termo Él tiene acceso Al mundo entero El termo No existe más Así que Llevalo a tu hijo A un colegio Serio Con directores Y profesores Serios Con familias Serias Traerle a la iglesia Mientras esté Bajo tu tutela Obligatoriamente ¿Qué se siente? Demasiada gente adulta Hoy me dice Mi papá Así me tenía Y hoy le agradezco Fíjate un poco Papá Hoy no me quedo A la escuela Es lunes Bueno mi hijo Ya que no te quiere ir Ya está ¿Qué importa? Mañana o pasado Nadie dice eso Pero el domingo Papá no me quedo Y bueno que se quede Con su mamá Con su tía Yo me voy un ratito Con mi esposa Y su hijo no se congrega O peor Ni su padre No va a tener los filtros En algún punto Daniel A pesar de que tenía 14 años Decidió firmemente Afirmar su corazón En Dios Y estar de acuerdo Con lo absoluto De la palabra de Dios Y una vez tomada Esa decisión De manera radical Ya todo está cambiado Nada podría ser Ni verse con los lentes Distinto a la Biblia A mí también me ocurría eso Cuando yo me metí Era un joven Me instruyeron en la fe Y yo tenía Yo Me iba al mundo Y me iba a poner Una discoteca Pero créanme gente Que había barrera O sea yo no Yo miraba Así miraba Y veía todo Todo lo que veía Y me dio Este discernimiento El Señor En una discoteca Una vez ¿Verdad? Y vi así Que la música Era tan fuerte Y se anuló El sentido del oído Y después miré Y vi que había Esa luz así Psicodélica Medio oscura No se veía nada Y vi que se anuló El sentido de la vista Y después vi Que se tiraba Humo Humo por todo lado Olor fuerte Y se anuló El sentido del olfato Y así el Señor Me mostró El único sentido Que queda Es el del tacto Oye Y pongo Te espalo Mira ya Se tocaban Todos Después miré Acá Hacía Con la tarjeta El 20% Descuento En tal motel Para ir a fornicar O adulterar Después le veía A un amigo Casado Que estaba ahí De parranda Como si fuese Soltero Después escuchaba Un poco La letra De la música Hace 20 años Era sacra Comparado con lo que Ahora escuchamos Sacra Santa Entre comillas Ahora estoy siendo Irónico Sarcástico Pero era una letra Mucho más limpia Pero lo mismo Escuchaba Al costado Del camino Veo ángeles caídos De las churras Son demonios Y la palabra De Dios Hacía algo En mi corazón Hacía algo En mi corazón Porque la palabra De Dios No vuelve vacía Penetra Hasta partir El alma Al tuétano Las coyunturas Y disierne El pensamiento Y el corazón Del hombre Cuando nuestra fe Es fuerte Y estamos firmes En la palabra De Dios Todos lo vemos Con los lentes De la Biblia Cuando me preguntan Si es prudente Enviar a nuestros hijos A colegios Universidades seculares La respuesta La respuesta es sencilla Si ellos no están Afirmados En la palabra De Dios No se congregan Ni ven a sus padres Con firmeza En la fe Muy Pero muy probablemente Sucumbirán a la fe Esto no es un juego Estamos hablando De la eternidad De tus hijos Si sucumbe A su fe Sucumbirán A su salvación Daniel Tomó una decisión No entregar Su corazón Escúchame jóvenes No entregar Su corazón ¿Qué es el corazón? La esencia De mis valores Él decidió Poner un límite Entre el mundo Y la palabra De Dios Y él El límite Es la palabra De Dios Y dijo Sobre toda cosa Guardada Guardaré mi corazón Porque él Mana la vida El corazón Es todo aquello Que nos motiva Que nos da vida Que nos impulsa A actuar Si no guardamos Nuestro corazón Nos corrompemos No hay nada Que hacer Yo le suelo decir A mis hijos Yo tengo 51 años Soy pastor Hace 22 años Ministro Si yo caigo En pecado No solamente Con mi iglesia local Me voy a quedar mal Con la iglesia nacional Con la sociedad Tanta gente Que me conoce Por los medios Por la tele Por de la época De mi deportista Saben que soy pastor Pierdo mi trabajo Pierdo mi sustento Pierdo mi ministerio Pierdo mi nombre Todo eso Yo pierdo Si caigo Le digo Y puedo caer No creemos Sin todas esas capas Y responsabilidades Cuán fácil va a ser Que caiga La misma puerta Que vos y yo tenemos Papá Tiene nuestro hijo Acá está Tic El mundo En sus pies Hoy en día Muchas personas No claudican En sus valores Este es otro problema No claudican En sus valores Pero No se identifican Con Cristo Te pongo un ejemplo Supongamos que Un grupo de amigos Te invita a una fiesta Que sabe que va a terminar Fuerte Y te dicen Fulano Vamos por la fiesta Te esperamos los muchachos Y vos decís No, no me puedo ir Porque vos sos cristiano Y no te vas a ir Sabes lo que te vas a poner ¿Y por qué? Y no, porque viste que Sabes como son los muchachos Y bueno Va a haber exceso Y mi esposa Puedo tener problemas O sencillamente Nos pego Tengo otro compromiso No se van Pero no se identifican Con Cristo Sabes que debíamos decir No me voy a ir Porque va a haber excesos Hagan ustedes lo que quieran Yo les recomiendo Que no lo hagan Pero yo no me voy a ir Porque soy cristiano No es por mi esposa Ni mi papá Ni mi mamá Yo no me voy Porque soy cristiano Ja, ja, ja Se ríen todos de vos Sabes que dice el Señor No se avergüencen De sufrir vituperios Por causa de Cristo No tengas vergüenza Que la gente Se burle de ustedes Porque esa misma gente El día de mañana Va a pedir Venía a pedirle ayuda De mi Muchos amigos Se burlaron Muchos amigos Se burlaron Cuando tenía 17, 18 años Y sabes que pasó Hoy Hoy Muchos de ellos Están sentados acá Vinieron a decirme Emilio Vos eras que esto Vos eras lo otro No me estoy jactando Estoy glorificándole a Dios No fui perfecto Pero mis amigos Pueden testificar de mi Pueden testificar de mi Era bromista Era casciay Le ponía Le ponía a poco A todo el mundo Eso es un poco Rasgo de mi temperamento Sanguíneo Pero jamás Un amigo Me puede decir Vos fuiste Un pervertido Le llenaste De vicio A la gente Fuiste un violento Buscabas problemas En todos los lugares Que nos íbamos Era un borracho Nunca pueden decir eso Al contrario Cuando yo salía Para irme al gimnasio A las 5 de la mañana Ellos entaban Al barrio Y se reían Ellos de mi Pero como yo estaba Enfocado en mi deporte En mi fe Yo me sentía Feliz De estar A mis 24 25 años En esas cosas En el deporte En la fe Me iba a la iglesia Era así gloria Y tenía una vida Feliz Fresca No me importaba Que se burlen de mi No me importaba No me importaba Daniel Perdón Salmo 48 Que dijo el rey David Salmo 48 Salmo 48 Escuchen jóvenes Están escuchando Quienes tienen 12, 13, 14, 15 años Aquí Levanten su mano Por favor Levanten su mano Por favor Levanten su mano Por favor 18, 20 Muy bien Escuchen Están escuchando Chicos Están recibiendo Muy bien Eso es sabiduría Salmo 48 Dice Miren lo que dice Este salmo David dijo Dice El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón He anunciado Justicia En grande congregación He aquí No refrené Mis labios Jehová Tú lo sabes ¿Por qué a David Le gustaba hacer La voluntad de Dios? Porque él tenía La ley de Dios La palabra de Dios En su corazón Y eso hacía Que él no Refrene su boca Cuando tenía Que testificar Él decía Yo no hago esto Porque soy un hombre O una mujer Que teme a Dios Y si Soy virgen Y me quiero casar Virgen ¿Y qué? ¿Y qué? Todo tipo de cosas No hago Aunque todo el mundo Hace Y todos se divierten Y yo me quedo en casa ¿Y qué? No vivo reprimido Puedo estudiar Puedo trabajar Puedo tener mi novia Puedo tener amigos Puedo comer rico Puedo divertirme Puedo estudiar Puedo empezar una empresa Puedo trabajar Puedo ganar plata Puedo disfrutar De mi familia De mi amigo Del mundo Me puedo bañar rico Después me puedo acostar En una cama Y dormir tranquilo Nadie me va a impedir Yo puedo disfrutar De la vida En toda su manera Una sola cosa No puedo hacer Una Pecar Pecar Una sola cosa Después todo puedo hacer Puedo casarme Puedo tener hijos Puedo disfrutar De mis hijos Puedo proyectarlos Puedo pasar un día A campo Viajar al interior Bañarme en la pileta Irme de pesca Lo que a vos te guste Lo único que no Tenés que hacer Es pecar Así que no te autocensures A la hora De testificar de Cristo David le dice Si alguno sufre Como cristiano No se avergüence El Salmo 119 46 dice Hablaré de tus testimonios Delante de los reyes Y no me avergonzaré Eso también Este es un versículo Que yo tengo Cuando me voy A un programa de televisión O cuando tengo que hablar Con alguna autoridad Alguna persona así De referencia Que viene a la iglesia O que yo me voy Y me manda a llamar A mí me manda a llamar Mucha gente Yo hablé con dos Que es presidente De manera privada Yo hablé con mucha gente Y después de contarme Sus cosas Preguntarme sus cosas Yo le digo Vengo en mi carácter De pastor Y yo tengo que hablarte De lo que dice La palabra de Dios ¿Cuál es tu fe? Mi fe es esto Aquello Y se decía Al uno por la Biblia Dice otras cosas Ya sea un influente Un famoso Un deportista He tenido Ese privilegio Hace 22 años Le pido a Dios Que no No permita Que yo me avergüence De esos estatutos Casé gente Que el auditorio Estaba Repleto De gente famosa Rica Poderosa Y me acuerdo Cuando le dije Al muchacho Le dije Aceptas a fulana Como tu legítima esposa Para vivir con ella Según lo ordenado por Dios Y serle fiel Hasta que la muerte Te separe Si prometo Me dijo Y en ese momento Tomé aire Porque sabía El ambiente que estaba Y puse aquí Mi boca Y dije Cuando le dijiste Si a fulana Le dijiste no A todas las mujeres Del mundo La presencia Que cayó En ese momento Porque era un ambiente De tanto libertinaje Los únicos creyentes Eran los novios Y me importa Un pleo Lo que digan después Ya dije lo que tenía que decir Salí corriendo No me quedé Ni en la cena No te miento No me quedé Ni en la cena Si Hubiera tiempo Es un versículo Que ustedes conocen también ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué Porque cuando vos Te identificas con Dios Dios se identifica contigo Te voy a decir por qué Daniel dijo Algo le podía costar la cabeza Él dijo No comeré la comida Que el rey come Porque no quiero Contaminarme Era ofensivo El eunuco También podía perder su cabeza Pero dice la Biblia Dios puso gracia Con el eunuco A Daniel No dice El eunuco Era muy buena onda El eunuco Era comprensivo No dice Daniel era demasiado Buen tipo Y su cara Y su cara inocente Le enterneció No No vaya a poner ahí Algo que no está Ahí dice Claramente Que Dios Se puso al lado De Daniel Y él Hizo que ese Tal vez Duro Eunuco Diga Yo le voy a cubrir A este muchacho Y le voy a ayudar También la Biblia Dice claramente Que al hombre Que hará a Dios Aún a su enemigo Hace estar en paz con él Filipense 1.27 Que dice Filipense 1.27 Solamente Que os comportéis Escúcheme jóvenes Que muchos No trajeron Sus Biblias Traigan sus Biblias Sus Biblias Son importantes Traigan sus Biblias La Biblia Sirve para mucho Acá una vez Una chica Me testificó Que vivía En Fernando La Mora En un barrio Medio peligroso Y dos Bandidos Estaban ahí En una esquina Y estaba otra chica Y ella estaba Con su Biblia Se iba a la iglesia Y le asaltaron A la chica A la otra Y le agarraron A los dos Motoqueiros A los dos Motoqueiros Motochorro Y ese muchacho Dijo Le robamos a ella Y no a la otra Porque la otra Tenía una Biblia Dios le protegía Dijo Ese fue Su misticismo Pero Dios 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 Tengan su Biblia Y dice Le dedico Hasta a los jóvenes De hoy 28 Y en nada Intimidados Por los que se oponen Para ellos Ciertamente Es indicio De perdición Más para vosotros De salvación Y esto de Dios Pablo alienta A que no sean Intimidados No sean intimidados Cuando una persona Decide poner a Dios En primer lugar Dios Mismo interviene Cuando hacemos Concesiones Nos cuidamos A nosotros mismos Y decimos Voy a ceder acá Voy a ceder allá Nos estamos exponiendo Y estamos perdiendo Autoridad Es mejor Es mejor Tener a Dios A nuestro lado Para que Él sea El que tenga El control De la situación Jóvenes Escuchen Y digan Conmigo La determinación Es poderosa La determinación Es poderosa Intimida Hasta el más peligroso Cuando yo estaba En el ejército En el Cimefore Mariano Roca Alonso El primer año Yo era aspirante Para los que no saben Que era eso Era el primer año De ejército Y vino un sargento Que era un chico De 17 años Porque ya tenía 3 años En el ejército Aspirante Cabo Sargento Pero era un no subteniente Y nos agarró En aquella época Habló del 86 Era otro mundo Era otro mundo Otro planeta Y entrar En el ejército Era tierra de nadie Te agarraba un sargento Y te garroteaba Pero te Te daba saplé Te choró Te golpeaba Te tiraba al suelo Te hacía ejercicio Hasta que te acalambre De la pierna Y nadie Tenía que decir Nada Y un sargento Nos agarró así De onda nomás No es que nos portamos mal A 10, 12 aspirantes Estamos todos así Como pollitos mojados Venga acá Ni Dios mismo Le va a salvar De lo que van a ligar ahora Haga ya el nombre El Padre De todo el mundo Haga el nombre El Padre Porque ni Dios Le va a salvar Haga Lígala Hágan el nombre El Padre Y tú hicimos el nombre El Padre Ahora empieza Brim Me dio una acá Otro le extendía Tía al suelo Levantase Téndese Levantase Mediodía Tende El Padre Haga el nombre El Padre Ahora mismo Que ni Dios Y de repente Uno de ellos Un morochito Chiquitito Así Me acuerdo perfectamente Estaba así Y le dijo Usted por qué no hace El nombre del Padre Por qué no hace Y le dice Este muchacho Disculpe Mis sargentos Pero demasiado Sagrado Eso es como Para jugarle La cara De ese muchacho Yo acá tengo En este momento En mi retina Así hizo Retrociado Digo Siéntese Levantase Nos pegó Nos jugó Un rato más Y nos soltó Pero ya no pidió Que nadie Haga el nombre del Padre Cayó una autoridad Cuando un Daniel Yo no fui ese Daniel Porque yo hice El nombre del Padre No y te lo digo En serio Yo admito No me voy a ser El ídolo Pero me impactó Me sentí un cobarde Cuando él así Haga Haga Tenés que estar ahí Tenés que estar ahí No me vayas a juzgar Si no estuviste Y le dijo Mi sargento Eso es algo Muy sagrado Para jugar Y entre esos Diez o doce jóvenes Que estábamos ahí Había un joven Que en el futuro Iba a ser un pastor Y que iba a quedar Impactado Por la valentía De ese Daniel Moderno Y ese daño Vale la pena Ser valiente En este mundo De los cobardes Nadie se acuerda Dios honra Al que es valiente En un Yo solo decir Esto es mi excusa En un mundo Donde tanto se respeta La libre expresión Y cualquiera Puede decir Por disparate Que sea Lo que quiera decir Y tenemos que decir Wow Respetemos ¿Por qué yo no puedo Pararme y hablar Claramente de mi fe? ¿Por qué yo no puedo Pararme y hablar Claramente de mis Y te voy a decir una cosa La gente Aún la más impía Respeta A una persona Determinada Aunque no esté De acuerdo con ella Respeta Aún tus amigos mundanos Que no comparten Tu fe Ni le importa En el fondo Van a respetar Si vos sos Una persona determinada Porque la gente Valora a las personas Con convicciones Valora Y como me dijo La otra vez Una chica Que es con quien hablamos Me dijo Yo cuando me convertí Pastor Entra en un colegio Nadie era cristiano Y yo hablaba No tenía mucho argumento Pero tenía convicción Y cuando hablaba Con ese peso Me escuchaba Mis compañeros Mis profesores Muchos de ellos Fueron a la iglesia Pero tenés que tomar Una decisión No contaminarte Con la comida del Rey Es un mensaje Para todos Especialmente Para los jóvenes Porque los jóvenes Son más susceptibles A ser engañados A mí por ejemplo No me van a engañar Con una publicidad Por ejemplo De beber Whisky De una marca Porque yo ya sé Ya como el tema Ahí te dicen A los jóvenes Bebe whisky Porque eso Te va a hacer Más hombre Yo ya sé Ya a mis 51 años Que a la mujer No le gusta Hombres con mal aliento Yo ya aprendí Ya que a la mujer No le gusta Limpiarle el vómito A su marido Cuando llega borracho Yo ya entendí Ya que a una mujer Le gusta un hombre Equilibrado Sano Que trabaje Que sea responsable Y que no esté Tirado bajo un puente Por el alcohol Pero los jóvenes No Y creen En el engaño Por poner un ejemplo Burdo Porque no tiene Historia de vida Y así en cualquier cosa Que te profeca el mundo Sean Sean audaces Dice Perpicaces No simples Dice la Biblia Como Daniel Él entendió Y sobrevivió A tres imperios Generalmente un imperio Tomaba otro Y mataba a todos Sus consejeros Y empezaba de cero Pero esto no Hay un Daniel Hay un Sarat Hay un Mesad Un Abednego A eso no le mate Se vivo Darío Se vivo Salomón Se vivo Y ahí van pasados Tres generaciones Se le murió de viejo Y dos mil seiscientos años No acordamos De él Y sus amigos No de los cincuenta Cuarenta y seis Que claudicaron Ellos no hicieron historia Y hoy ellos están En la presencia Y ellos eternamente Y para siempre Y lo demás Probablemente condenados ¿Para qué? Para vivir bien Setenta años Ochenta años ¿Para qué? No vale la pena Quiero que ahora Hermanos queridos En medio de este ambiente De temor de Dios Que oremos Sé que no todos podrán Pero todos los que pueden Quiero que se arrodillen Por favor Vamos a tener cinco minutos De oración Y vamos a participar A la Santa Cena Espero que hayan recibido Con docilidad Esta palabra Que hoy Hemos Dado Gracias por ver el video Gracias por ver el video